Hola, muy buenas tardes, así es, los saludos desde el barrio Motilones, exactamente en la avenida Cuarta. Hace pocas horas, en la noche anterior, el estallido de una granada, exactamente en este lugar, se evidenció, causando pánico y temor entre la comunidad. De esta manera, habría quedado la puerta de esta vivienda, en donde habita un hombre con su hija y su nieto. Él manifiesta no saber por qué se evidenció este hecho violento en este lugar. Las autoridades madrugaron, según la persona que habita esta vivienda, a pintar y a con adhesivos, querer cubrir los orificios que fueron registrados y causados por las esquirlas al estallido de la granada. Nosotros estuvimos indagando con las personas que estaban viviendo en este lugar y esta fue la información contundente que entregaron a Oriente Noticias. Te entré a cargar el celular cuando cerré la puerta y veo que estaba deschulando el celular cuando el estallido y no supe más nada de qué pasó, ni nada, ni me di cuenta quiénes eran. En todo caso, vi que yo quedé como sin ámbulo. Dijeron las dos personas que iban a pie, eso es lo que dijeron. Eran dos personas que iban a pie, no se sabe si vi que la tiraron o se les cayó ahí. Estaba ahí en la cocina cuando el estruendo. Y pues, no, que tenemos más, como dice el dicho, que esté la policía más pendiente por acá porque como acabaron de erradicar las ollas, entonces de pronto no sé si serán bandas que estén por ahí. Pues nosotros estaremos muy pendientes al desarrollo de estas y otras noticias desde la capital norte santandereana. Por el momento es todo lo que se registra desde Cúcuta. Continúen ustedes en Bucaramanga con mucho más de Oriente Noticias y que tengan una feliz tarde.